En la jornada de ayer, junto a la presidenta lanzaroteña de la mesa del Parlamento Canario, Astrid Pérez, Osvaldo Betancourt y Cristina Calero tomaron posesión de su acta como diputados regionales. Todo ello ha sido provocado después de que Midalia Pachín haya sido elegida consejera de Cultura del Gobierno de Canarias y Pedro Sánchez, segundo senador por la Comunidad Autónoma de Canarias. El cargo de parlamentario es para intentar terminar con el trabajo que se hizo en la anterior legislatura. Ante la anterior legislatura estaba ante un gobierno de Canarias que no atendía el llamamiento de todos los parlamentarios y parlamentarias de la coalición canaria con respecto a lanzarote. Ayer mismo juré el cargo como parlamentario y ayer presenté las preguntas de cómo está el expediente del búnker de radioterapia para los enfermos y enfermas de lanzarote, de la unidad hemodinámica para todos los enfermos cardiovasculares de lanzarote. En definitiva, yo creo que hay que tener esa incidencia. Por otro lado, el presidente del cabildo de lanzarote recibió en la jornada de ayer al consejero de Aguas del Gobierno de Canarias para tratar todos los puntos importantes y en algunos casos críticos en el área hidráulica de la isla para comenzar a trabajar para subsanar algunas deficiencias acuciantes. Betancourt ofrecerá mañana una rueda de prensa a primera hora de la mañana en la que explicará detalladamente las primeras actuaciones que llevará a cabo con su nuevo grupo de gobierno.